Muy expectantes, porque Justina se puede transformar también en un hogar. Sí, estamos con las Casas Justina. Es un proyecto de lugares físicos que ya estamos trabajando en ellos. De hecho, tenemos muy avanzado el de Salta y el de Mendoza en Las Heras. Vamos a estar en siete provincias. Las siete provincias con mayor cantidad de centro de trasplante, mayor cantidad de trasplantados y de donantes. Y son lugares físicos donde vamos a dar alojamiento, acompañamiento a las personas. Vamos a priorizar a las personas de bajos recursos, pero vamos a dar acompañamiento a todas aquellas que lo necesiten. Vamos a ayudarlos a entender los beneficios que se tienen por la ley Justina. Vamos a trabajar con profesionales del rubro de la salud, que ya lo estamos haciendo. De hecho, hemos hecho una campaña con el Consejo Publicitario Argentino, la Sociedad Argentina de Trasplante y la Agencia Grey el 30 de mayo, el Día de la Nación de Órganos, para ir mostrando con hechos las cosas que estamos haciendo en equipo con varios representantes de un ecosistema muy complejo, que es el ecosistema del trasplante de órganos. Hay muchas noticias que son excelentes y tienen que ocupar espacio. Y de hecho, más allá de la difícil situación, dolorosa situación en su momento de Justina, ustedes lo han transformado en luz, lo han transformado en esperanza. Recordarnos el momento en que Justina te dice y arranca ella misma con una campaña. ¿Cómo fue ese momento, Ezequiel? Y ese momento fue alrededor del 3 o 4 de agosto del 2017. Ella estaba esperando su trasplante, ella sabía que si su corazón no llegaba, ella no iba a poder seguir viviendo. Tenía 12 años en ese momento. Y bueno, después de haberle dado la noticia, que fue una noticia que obviamente, como no le iba a impactar, fue un momento que nos abrazamos llorando con la mamá, con ella y yo, después de unos días, nosotros nos pusimos a trabajar con mi equipo de marketing digital y de comunicación y le fuimos con unas ideas que queríamos llevar adelante porque nos habíamos dado cuenta que hacía falta más información, que hacía falta compartir. Información estaba, porque siempre lo estuvo, pero había que buscarle la forma de que le llegue a la gente de otra manera. Y le empezamos a presentar las ideas y en un momento dado ella estaba dibujando en su mesita, como siempre, pintando, dibujando algo y levantó la vista y me dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. Y bueno, siempre digo lo mismo, ella tenía 12 años, sabía que su corazón si no llegaba, ella no seguía con su vida y pensó en todos, pensó así muy frescamente, muy simplemente, como es ella, en ayudar a todos los que podamos. Y bueno, y en eso estamos. Primero trabajamos con la ley, con otro equipo que armamos, un equipo fabuloso, hermoso, que logramos el 30 de mayo en Senado y el 4 de julio del 2018 en Diputados, la aprobación unánime por parte de todos los legisladores en cada Cámara. A partir de esa ley se empezaron a dar récords de todo tipo, aún estamos muy lejos de los países líderes. Estar lejos de un país líder significa que podamos lograr que más vidas se salven y que haya más personas que tengan mejor calidad de vida. Entonces nos dimos cuenta que a la ley Justina la tenemos que complementar, que la tenemos que enriquecer, que la tenemos que ayudar, apalancar. Y bueno, por eso estamos con el proyecto de Casa Justina. Lo estamos realizando en todo el país, en 7 provincias, Salta, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires ya hemos cerrado un acuerdo con el Obispado de San Justo. Vamos a hacer Casa Justina en Colón, Esperanza y Villa Palito, con el padre Bachi. Y bueno, en Córdoba estamos avanzando bastante, tenemos un lugar ya predefinido que tenemos que terminar de acordar con el gobernador Esquileti. Y bueno, vamos avanzando así. ¿Cómo podemos ayudar? Dime. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, hay muchas empresas que nos están ayudando. Hay empresas que nos están ayudando, nos donan materiales, nos donan dinero para pagar la mano de obra. Nosotros a las personas todavía no les hemos acercado una forma de que nos puedan ayudar, pero ya se las vamos a acercar con algún tipo, típico modelo de padrinazgo individual que realizan las ONG, las fundaciones que se desenvuelven en este tipo de cosas. Este trabajo lo estamos haciendo en conjunto con la Asociación Civil No Más Hambre, que es una asociación civil que hace 11 años que existe, que ha hecho 14 granjas en todo el país. Y como la Casa Justina es un centro de día, un hogar de día, nosotros, ellos son los responsables de construir las casas y de llevarlas adelante. Nosotros tenemos un plan de sustentabilidad que nos apoyamos en esta asociación civil. Y a través de su presidente, Jimena Gallardo, estamos trabajando en conjunto para llevar adelante estas casas. Y ya tenemos ayuda de varias empresas, lo vamos a ir comunicando a medida que las áreas de comunicación de estas empresas nos lo permitan. Algunas de ellas ya venimos, vamos agradeciéndoles nuestras redes sociales, que son Facebook, barra, multiplicatex7. Y bueno, hay mucha gente que se acerca a ayudarnos. Estamos trabajando con un equipo de médicos combinados con ciertas especialidades para armar los planes nutricionales para las personas que estén esperando un trasplante que vayan a estar alojadas en las casas. Notable. Y como dije antes, estamos trabajando con profesionales del trasplante. Incluso estamos en contacto con el grupo de profesionales del trasplante que están armando el Congreso Internacional del Trasplante. Se va a dar en la Argentina en el 2022. Así que, bueno, es un trabajo conjunto entre gobierno, instituciones. Estamos trabajando con el CUCAI, obviamente. Seguro. Y privados. Qué notable, ¿no? Porque Justina logró que se multiplicara la cantidad de donantes. Y Argentina tiene su propio récord. Estamos lejos de España, pero lo consiguió y lo consigue. De hecho, un par de veces hablaste en presente de Justina, y nosotros también hablamos en presente, porque lo está logrando, lo sigue logrando. Y todo lo que podamos hacer... Vos sabés, Ezequiel, hay una familia, la familia de Tiago. Tiago tiene una distrofia muscular. Y Tiago también pensó en los otros. Pensó no solo en hacer una campaña para su distrofia, sino que sirva para otras enfermedades que son poco visibles, poco frecuentes. Ellos nos están enseñando. Nos están enseñando a que no hay izquierda, arriba, abajo, derecha. Totalmente. Sino que hay personas, hay necesidades y tiene que haber empatía. Son unos docentes estupendos. Justina es una docente maravillosa. Sí, Tiago, Justina, Zoe, Noe, Matías, otro nene de 7 años que está esperando un trasplante de corazón, que ayer hablaba con el papá, Alejandro, que están desesperados. Obviamente, ¿quién no lo estaría? Yo lo estuve en su momento. Los niños nos enseñan tanto y nos enseñan muchísimo. Y nos inspiran a los que podemos hacer otras cosas desde otro lugar, tratar de hacerlo. Y bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que las palabras convencen, pero las acciones arrasan. Y bueno, todos estos niños que mencioné y que vos mencionaste, nos inspiran con sus palabras y sus gestos a hacer acciones que arrasen. Y arrasan para la vida, porque las casas Justina van a ser un lugar físico en donde vamos a poder juntarnos padres o pacientes que están esperando un trasplante o que han recibido un trasplante y están vivos o que lamentablemente han tenido una experiencia como la nuestra, que perdimos de alguna forma a Justina, que la gané y la ganamos de tantas otras formas también. Y también trabajar en conjunto con los profesionales de la salud, con las instituciones gubernamentales, porque hay mucho para hacer todavía. Estamos trabajando también con el Ministerio de Justicia, con el Ministro Garabano, para que los juzgados en toda la nación cada vez comprendan mejor la ley Justina y cómo aplicarla de forma eficiente y más eficiente aún de lo que lo están haciendo. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación también, porque estamos juntándonos con universidades para que en las universidades se incluya en las carreras de medicina la materia de trasplante. Hoy hay tres universidades que yo sepa que tienen incluida la materia de trasplante en su carrera, que son la Universidad de El Salvador, la Fundación Favaloro y la Universidad Nacional de La Plata. Y en el resto, bueno, en Santa Fe se está haciendo un trabajo muy lindo el INCUCAI de Santa Fe, que ha puesto una condición para tener la matrícula de médico, hacer un curso de trasplante, que ellos mismos dictan las personas del INCUCAI de Santa Fe. Mirá. Uy, hay tanto que se está haciendo, que hacen tantos. Por eso. Y bueno, nosotros somos unos más, todas las gotas mojan, estamos tratando de aportar lo nuestro, y es maravilloso porque... Es maravilloso. ...el resultado final puede ser que una vida se salve, y entonces, qué mejor que eso, ¿no? Mira ese...